Luis Carlos López A mi ciudad nativa Noble rincón de mis abuelos Nada como evocar, cruzando callejuelas Los tiempos de la cruz y la espada Del ahumado candil y las pajuelas Pues ya pasó, ciudad amurallada, tu edad de folletín Las carabelas se fueron para siempre de tu rada Ya no viene el aceite en botijuelas Fuiste heroica en los tiempos coloniales Cuando tus hijos, águilas caudales No eran una caterva de vencejos Mas hoy, plena de rancio de saliño Bien puedes inspirar ese cariño Que uno le tiene a sus zapatos viejos Muchachas solteronas Muchachas solteronas de provincia Que los años silvanan leyendo folletines Y atisbando en balcones y ventanas Muchachas de provincia Las de aguja y dedal Que no hacen nada Sino tomar de noche Café con leche Y dulce de papaya Muchachas de provincia Que salen Si es que salen de la casa Muy temprano a la iglesia Con un andar doméstico de gansas Muchachas de provincia Papandujas Etcétera Que cantan melancólicamente De sol a sol Susana ven Susana Pobres muchachas Pobres muchachas Tan inútiles y castas Que hacen decir al diablo Con los brazos en cruz Pobres muchachas Sin aprender el alfabeto La choza que se mira en el camino Medio inclinada en un corral Me apena Y oprime el corazón Es mi destino vivir en la ciudad En la colmena de la ciudad Donde nos mata el vino Y la vida social nos envenena Y yo que pude ser Un campesino De esos que se santiguan Cuando truenan Y yo que pude ser En lo que sería Si me hubiesen mandado A una alquería Y no a una escuela elemental Cazurro de los bosques Que bien hubiera estado Sin aprender ni el alfabeto Alado como el ave Impaciente como el burro